¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos en The Binding of Isaac Repentance y vamos a jugar otra vez con The Stranger porque ahora me desbloquea de otro personaje y vamos a probarlo por supuesto. Es el personaje que en teoría se tenía que desbloquear con The Sniper si te pasabas el corazón y ya veis que me pasé, hice una rune normal de corazón y para arriba, catedral, o sea Isaac y Blue Baby. Y me desbloqueé a este de aquí, The Bomber, que por lo visto solo lleva el Dr. Fetus de base y ya está, entonces iba a haber una llave, y lleva una llave también. Vale 15 calaveras, son bastantes, pero bueno tenemos pasta, o sea tenemos calaveras así que vamos a usarlo. Y en teoría con este hay que hacer varias cosas, mira Satan con The Bomber y creo que otras cosas más, creo que había más, tenía más desbloqueos este, o solo uno. El Arsonist, el Arsonist tenía varios, pero con el Arsonist, si ves el Arsonist tenía varios, pero con The Bomber tienes que, si, tienes que desarrollar, tienes que, o sea tienes que usar The Bomber para desbloquear a The Arsonist. Así que vamos a intentarlo. Bueno pues aquí estamos con las bombitas. ¿Está la secreta? ¿De primeras? ¿No? Pues para adelante. A ver, Dr. Fetus es bastante guay, pero tiene sus cosillas y es que es un poco caca porque el tema apuntar viene a ser un poco complejo. Esto es porque se mueven lento, pero si es una sala pequeña y se mueven todo rápido los enemigos, pues cuesta un poco a veces. Entonces bueno, habrá que ver. Lo bueno es que tenemos bombas infinitas y esto pues nos brinda un montón de oportunidades, por supuesto, de buscar cosas, salas, o rocas, o rocas. De hecho, lo suyo sería romper absolutamente todo. Tanto rocas normales como marcadas, como desmarcadas, como cualquiera. Ay, si hay un tío aquí todavía. Muérete. Incluso podemos, coño. Incluso podemos entrar y salir de gracias a una habitación si no nos interesa lo que hay. Vamos a reventar esto. También. Muere. Caca y caca. Oh, ¿qué dices? Coño, ¿en serio? ¿Veis? Pues estos, mira, los he pillado bien esta vez. Pero a veces te pueden dar problemas estos bichitos. ¿Es piso grande o no? No. No es piso grande, pero joder, lo parece, tío. Todos son salas grandes, si os fijáis. No sé por qué. Ya digo, mira, en cierto modo ha ido bien. Porque estas salas grandes, pues no nos van mal. Pero claro. Mira, cinco de pasta. De gratis. Pero en cuanto encontremos alguna un poco más pequeñita, tenemos algunos problemas, ¿eh? Pequeña y con enemigos de estos raros que dan problemas. Esto es un poco bajo de coño. Bueno, si encontrásemos, por supuestísimo, el objeto de piromanía, o sea, piromancia, piromanía, más no sé por qué se llama. El que cuando explotan las cosas, cuando explota todo, te curas. El que las explosiones te curan. Pues está de puta madre con este personaje. Porque aparte, vamos disparando explosiones, entonces, tienes vida infinita, en cierto modo. Vamos a ir aquí. Estos, mira, estos si se agrupan bien. Lo suyo es que se agrupen. Si se agrupan bien, bien. Ah, perfecto. Es curioso, pero, ¿eh? Este mod está guay. Que te pongan de primeras personajes que tienen objetos así, curiosos, ¿no? Como jugamos con el otro, con el Ludovico, el otro día. El psíquico era. Que tenía el Ludovico, ¿no se llama? ¿Ludovico? ¿Ludovico? Creo que sí. Siempre lo confundo con el Pokémon. Ludovico, ¿no? Se llama el Pokémon. No sé. A ver. Perfecto. Bueno, perfecto, pero no nos ha dado nada. Aquí tenemos un corazón para el siguiente piso, ¿vale? No lo cogeremos ahora. Vamos a hacer así. Incluso podemos pillar esto. Y lo de las secretas, bueno... Realmente no hace falta. Porque como tenemos esto gratis, o sea, las bombas gratis. No es tan necesario. ¿Está aquí? O sea, puede estar arriba. No lo hemos visto arriba. Tenemos corazones por ahí abajo. Que podemos pillar una vez vencemos al boss. Y aparte nos servirán para entrar en la sala de los pinchos. Tenemos de sobra, así que... Y va a ser una run un poco lenta, puede. Bueno, depende, depende de cómo. Evidentemente, las combinaciones con bombas nos vienen de perdillas. O sea, sinergias con bombas, pues GG. A ver si nos toca alguna. Estaría bien. O sea, apagar esto. ¿Ha salido algo o no? ¿No? Y... Mira, la secretada puede estar aquí abajo perfectamente. Coño. Muy bien. Puede estar aquí. Justo donde no ha dado ninguna bomba. Exactamente. Joder, pues una mierda de sala secreta, ¿no? Dinerín. Vale, vamos a buscar a la super. Que tiene que estar por aquí arriba también. Ah, no. Ah, pues, 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 no. Pues tiene que estar... ¿Hemos probado aquí? No hemos probado aquí, ¿verdad? Ah, ¿veis? Hostia, más vida, ¿en serio? Joder, si nos tocase algún engendro de esos que nos... Que nos da cositas a cambio de vida. O una máquina de donaciones o... O alguna cosita, pues... Estaría bien guay. Vale, pues vámonos. Lo bueno es que los bosses, pues, son bastante facilitos, ¿no? Porque en teoría reventamos un poco con esto. Lo demás es que los desplazo un poco, ¿no? También. Coño, me he comido una... Un tiro. Me he comido un tiro y aparte de los... De los gordos. ¡Ay! Mierda, me he perdido el corazón. No pasa nada. ¡Ay! No sé, voy a perder, tú. Con esa tontería de... Yo pensaba que estaba más vida el Dr. Fetus, ¿no? Voy a dar explosiones. ¡Ah! ¡Me ha matado, tío! Voy a hacer otra. Tengo pasta, ¿no? ¿Cuántos tokens tenía? Me quedaban bastantes. 47. O sea, al final hay que ir gastando estos tokens, ¿eh? Si no, no sirve de nada. Joder, qué putada, tío. Hostia, pues... Que pensaba que quitaba más. Quita... Quita 1,5. Ah, ahora lo veo. Quita 1,5. Es poquísimo 1,5. Coño, qué mal, ¿no? Hostia. Bueno, espérate. ¡Huye! Corazón de melón. Vale, ahora, ahí. Es muy poco 1,5. Es por eso que... Hostia, ¿lo pillo ahora el corazón? Por si me dan. Vamos a pillarlo ahora. Por si me dan, tío. Es que no quiero perder el de hueso ahora que lo tengo. Claro, ya me parecía a mí. Ya decía yo. Ahora todo tiene sentido. Hostia, pues... Es ciertamente un reto esto, ¿eh? Porque no es tan fácil. Como no quitas tanto... Tienes que... Tirar más de... Bueno, a ver si hay algún objeto que nos interese. Ahora no, porque no hay... No hay objeto aquí, ya sabéis. Pero bueno. Unas moneditas. Joder. Puedo acertar. Gracias. Vale. Aquí puede estar la secreta o no. Pues no. Ah, no, no, no. No puede estar porque había dos pinchos esos, ¿no? Sí. Bueno, realmente tampoco había pinchos ahí, pero... No, aquí no puede ser, ¿no? ¿Oh, en serio? ¿Puedo matar a estas... No, no puedo matar a estos. Con bombas iba a decir. No, no puedo. ¡Comet! A ver. Aquí está la secreta. Hombre, con este está bien. Porque puedes ir abajo un poco de gratis. Abajo me refiero... Abajo me refiero al... Al... Ahí a la mina. A las minas. Puedes ir a las minas sin muchos problemas. Sin preocuparte por mucho, ¿no? Como ahí revienta todo Kiski con tus bombas. Mira, un par de moneditas. Muy bien. Tú, 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 tú... Tú, tú, tú... Uf. Vale, tengo un poco de vida aquí. Perfecto. Joder, que hijo de puta, ¿eh? Vale. Claro, porque ahora que lo pienso, es verdad. ¿El daño de tus bombas escalan con tu daño? No, no. Teoría, las bombas hacen un daño fijo, que es bastante. Pero se hacen un daño fijo. Vale, tío, queréis mo... ¡Ey! ¿En serio? Vale. ¡Oh! Vale, esto me lo pillo, porque me servirá para conseguir pasta. Seguro que me va a dar el boss. Y aquí tenemos el Tutti Frutti. ¿Lo hago o qué? Pequeño. Menos Sadu. Muy bien. Son muchas, tío. Hay que probar. Estamos en el primer piso. Linda mosca. Bueno. Ya tenemos pasta. A ver si nos ha acabado... ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Oh! A ver, ahora las bombas se quitan más. Dime que sí, tío. Dime que quitan más. Dime que sí. Vale, vamos a ir a la tienda, que tengo pasta. A ver si hay alguna cosita guay también. ¡Ay! ¡Muere! Bomba. Súper útil y... ¡Coño! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Upon use takes dos per moneda from the player and spawns the following. Una vez lo usas, o sea, consigue... O sea, te quitas dos monedas. Y te puede dar un corazón medio o un entero. Un... También lo mismo. Te puede dar lo que sale aquí, básicamente. Ah, no, perdón. Para carácter... O sea, para personajes que tengan corazones negros o azules, pues da dos negros o dos azules. Y ya está. Deccan ítem. ¿Cuál es Deccan? ¿Quién es el...? ¿Cuál es el ítem este Deccan? No sé cuál es. Deccan. No sé cuál es, pero no me interesa prácticamente nada. Así que vamos a explotarlo todo. Vale. Esto ya me gusta un poco más. Un poco más. A ver. Esto está bien. Ah, mira que bien. ¡Ay! Lo he pillado. No quería pillarlo. Mierda. Bueno. El descuento está bien. Para tratados con el diablo nos podéis ir de perlas, tío. Vamos al boss, va. Al boss y luego pillaremos el corazón ese. Oh, mira. Otra vez el mismo. ¡Mira! ¡Hombre! Anda que no se nota, eh. Pues sí escala con el daño, evidentemente. Anda que no se nota, tío. Madre de amor hermoso. Casi me da. ¡Ah, hijoputa! ¡Coño! Vale. Vale, mía. De matarme a, 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 vamos. A instaquilarlo yo a él. Increíble. Vale, vamos a pillar ahora sí el corazón. Y ya podemos irnos. Ahora estamos bien. Porque ya me gusta. Este daño me gusta. Y lo que tenemos, pues, no está mal. No he perdido. Ah, no. Porque no he perdido el corazón. Por eso no he perdido lo de... El... De esto. El de oro, vamos. El corazón de oro. Tengo 21 de pasta. Tengo mucha pasta, eh. Y todavía la que queda. Porque, vamos. Cuando se rompa el corazón. Y en el siguiente piso. Ah, la que conseguiremos aquí. Y toda la pesca. Pues flipas. Va a ver si hoy se graba todo bien, tío. Que siempre tengo problemas con las grabaciones. Y me da un asco. Me da un asco porque... Coño. Si quito todos los trozos. Que se escucha mal. Se pierde mucha información en la partida, tío. Y queda mal también. O sea, al final del resultado es el mismo. Coño. ¡Uf! ¡Uh! Ha ido por los pelos. Ha ido por los pelos. Oh, yes. Oh, ¿qué dices? What are you telling to me? Vale, Taurus. Taurus no me gusta mucho, eh. Creo que no lo vamos a pillar, Taurus. Está bien por la invencibilidad y tal. Pero esto de que... De que te vaya variando la velocidad siempre me ha dado muchos los de cabeza. Y yo que sé, si conseguimos una runa de cambio o algo. Es raro en este piso, ¿no? Tan pronto, pero... Quién sabe, tío. Voy a rezar un poco. Vale, tengo el de este. Perfecto. ¡Coño, coño! ¿Qué se salen, tú? ¡Hostia! Yo no sabía este truco. Con cacas sí, pero con rocas también pasa. Madre mía. Qué finura, eh. Vale, cuidado con esto. Esto vamos a pillarlo... A la que tengamos un corazón por ahí que podamos pillar. Porque si no... No... Al menos quiero tenerlo lleno, básicamente. ¡Coño! ¡Muérete! Vale. Vale, esto es bastante interesante. Nos puede servir el ahorcado. ¡Como despejo salas! Como si esto fuera Navidad... ¡Ey! Ha bajado de precio. Fantástico. Eso no está mal. Pero no sé yo si me interesa esto tanto, eh. Pero está de descuento, tío. O sea, recargas cuando matas gente, ¿sabes? Pero no sé yo, eh. No sé yo, tío. Bueno, cuando haces daño en general, ¿no? ¿Lo pillamos o qué? Es cuando haces daño. O sea, contra bosses debería poderseme cargar, ¿no? Vamos a pillarlo. También se cargará con... ¡Hostia! De hieropan. Vamos a guardar este, va. Como ya tengo corazones. Entiendo que también se... Joder, qué asco de salas. Espérate. Vamos a intentar despejar esta un poco, ¿vale? ¡Hostia! ¿Por qué pasa por aquí? ¡Pero macho! ¡Qué mierda! Los haces ir mal. Muy bien. ¿Me estoy comiendo una de tiros? ¡Uf! Quería romper eso un poco, pero me cago en la sangre de Dios. ¡Qué asco esta salada! Me la odio muy fuerte. Vale. Estos son moscas normales. Al menos es fácil este, tío. Este boss. Vale, perfecto. A ver. Vamos a pillar... Vamos a pillar este del corazón, sí. ¿Veis por qué se cambia? Hay una bolsita. Vale. Esto no sabemos lo que es. No vamos a pillarlo. Aunque antes he abierto muchas píldoras, pero bueno. Esto, ¿qué es esto? Damage down. Terzap. Damage down. Vale, Terzap te da. Sotspita. Está igual. Humming tears. ¡Hostia! A ver, pero ¿cómo funciona? Claro, es que estas bombas serán dirigidas, ¿eh? Y podéis parar más bombas. Men's 20%. ¿20% cuánto equivale? Son 0,8, ¿no? Nos quedaríamos en 3,8. Que tampoco está tan mal. Si hago así... Hostia, tío. ¿Lo pillo o qué? Por probar. Matemos vida y vamos a pillar algo. Son homings, ¿eh? En teoría. En teoría. No lo sé. Esto es nuevo. Esto es de algún modo o algo. Esto es nuevo. Qué asco porque hay que pasar por aquí otra vez, ¿eh? No es por nada. It is not for nothing, pero... Puto asco. Ah, cuando entras y sales... Se le pilla la cosa rara y... Y se cambia... Cambia de lugar los pinchos estos. No sé, es muy raro todo. A ver si ya podemos activar esto. Espera, primero pillaremos... Ah, puta, el corazón lo tengo ahí. Mierda, y no lo puedo curar. Me cago en. 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 Vamos a entrar ahí. Espera, espera, espera. ¿Qué es el sumo sacerdote? ¿El sumo sacerdote? ¿No era de hieropan? Ah, sí, coño. Sí, perdón. Pero se llama de sumo sacerdote en español. Es el sumo sacerdote. Disculpad. Vamos a entrar aquí que puede haber algo guay. Joder, macho. Te cago en tus putos... Vale. Vale, está bien. Está bien, me gusta. Pues ahora sí. Hacemos esto. Vamos a pillar el corazón de hueso. Pillamos eso. Pillamos la carta y nos vamos. Que ha hecho todo. Ahí, sí, está abierto ya esto. Un poco liada, pero nos preocupa que todo está pensado. Esto es porque con el corazón de hueso puedo entrar de gratis, en cierto modo, ¿no? Entre comillas. A la sala de estas de pinchos, porque si tengo algún corazón por ahí en la sala, o en el piso, pues puedo cogerlo y no me gasto el corazón de hueso. Y a cambio puedo entrar, como digo, de gratis. Con estas alas. Sin romperme el corazón. Y luego lo repongo con algún otro corazón que tenga por ahí. Y ya está. Muy bien. Súper útil. También puede haber usado la carta, pero bueno. Usaremos la carta más adelante, en algún momento más cruciado. Hostia, mira, me he curado ahora. Hostia, hostia, qué bien. Con la regeneración. Esto de la regeneración, no sé cómo va. ¿Te cura cada X tiempo o qué? Porque es un poco... Bueno, en fin. Let's go. Let's go, let's go, let's go. No tiene homing. ¿O sí tiene homing? No, creo que no, eh. Creo que me ha intimado, tío. Me ha intimado. No tiene... ¿Qué coño va a tener homing? O sea, en teoría tienen las lágrimas, pero no... No estas modificaciones, supongo, ¿no? No estas bombas y tal. Joder, qué puta, tío. Ya podrían haberlo hecho un poco mejor estos ítems, eh. Las sinergias, tío. Las sinergias. No sinergia con... Con Dr. Fetus. Coño, ¿en serio? ¿Tenemos la cosa esta? Muy bien. Aquí puede estar la secreta, ¿no? Ah, no, había una roca aquí. Había una roca. Voy a probar aquí. Bueno, lo he hecho mal, lo he puesto mal. Perdón. Sigo haciendo bastante daño. Esto es de pinchos. ¡Oh! Spectral Tears. ¿Cómo funciona con esto? ¿En teoría sinergia con esto? Bueno, vamos a pillarlo, pero no sé. Ahora pasan a través mis bombas. ¿Pasan a través de las cosas? ¡Hostia! ¿Sí, no? ¡Sí, sí! Hasta tocar a un enemigo, vale. Eso está bien. Al menos no pasan a través de los enemigos. Eso está bien, pues no va mal, eh. No va mal. Hostia, los descuentos de Steam. Esto a ver si lo podemos pillar de gratis. Bueno, ahora tenemos pasta. Tampoco pasa nada, pero... Vale. Vamos a cargarlo. Voy a poder... Hostia, compensa más. Al menos en estos... Vamos a pillarlo tal cual. Compensa más en estos pisos. Y vamos a darle aquí un poco. Dos baterías. Vale. ¡Ah! Vale, espérate. Joder, que mal lo he hecho. Vale, espérate. Luego, vamos. Luego entraremos otra vez. Quiero de gratis eso, tío. Las píldoras buenas. Aquí, en teoría, deberíamos poder. Es una sala grande, ¿no? No sé. Debería haber enemigos. Mira, estos tienen vida. Bueno. Joder. Tú que estoy perdiendo el corazón, eh. Con la tontería. ¡Ah! ¡Ay! Vale. Que hace mucho que lo juego con... ¡Oh, perfecto! ¡Oh, maravilloso! Con Dr. Fetus. O sea, que no lo juego como personaje, entonces. O sea, como personaje. Como... Coño, díteme este, tío. Que no... ¿Qué hace que no lo llevo? Quieras o no, mira, más bombas. Vale. Esto ya lo tengo. Fue de aquí. O sea, listo. Vamos a comprar ahora sí eso de gratis. Porque, en teoría, no hay nada más. O sea, debería comprar eso. Debería poder. Ahí, por aquí, no. He mirado si está por aquí la secreta. ¡Ah! Mira, está aquí. Ahora entramos. ¡Oh, yes! Perfecto. Y hago unos pocos más de dinerín. A ver, es un mal... Bueno, realmente es una buena tienda para hacer esto. Para hacer esto. ¡Oh! Es una buena tienda. Porque como hay pocos objetos. Te permite... Fácilmente, pues, que el... Vamos, que el... Que tu objeto, vamos. Que el de esto... ¡Hostia! Le he dado sin querer. Con la bomba. Bueno, no pasa nada. ¿Qué era esto? Great Avery Familiar. From Normal to Super. Vale, sí. Bueno. Ya veremos qué hacemos. Aquí podemos hacer muchas cosas, ¿eh? ¿Hacemos más monedas? No. Podemos hacer cosas varias. Pero pensaremos antes... Putas arañas. Hostia, que asco. Yo realmente había cogido ese objeto más que nada por el homing. Porque es bastante atrayente. No nos engañemos. ¿Hay algo aquí? No. Pero bueno. Por eso, vamos a primero recargar, si puedo, el descuento. Por si tengo pacto con Satanás. Aquí podemos entrar también. No hemos entrado. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vale. Fantástico. ¿Corazones? No. Bueno. Hostia. ¿No me jodan ahora? Bueno, espera, espera. Esto... Vamos a pasar de esto. Bueno, pues ya sabemos lo que hay. Entonces, nos pueden dar ahora. No pasa nada. Ya nos pueden dar. Aún hemos pillado un par de corazones. Vale, pues vamos a recargar el ítem. Porque igualmente no lo voy a usar. Aunque lo tenga ahí para usar, no voy a usarlo en el diablo. O sea, aunque me salga el diablo, no voy a usarlo ahí. Vamos a activarlo y lo usaremos. Vale. Muy bien. Ya esto puedo usarlo para upgradear a mis colegas. Es un ítem nuevo esto. Y ya está. Nos llevamos esto otra vez. Nos hemos upgradeado un poco. Solo sirve para un piso, pero el upgrade... Ah, solo... Sirve para una sala solo. Joder, tío. No sé. Parece que sí, porque ya no tengo... Ya no... ¿Veis que antes tenía una coronita? Este... El ítem este. Y ahora ya no la tiene. Pues es porque ya no... No funciona el upgrade. O sea, solo es de una sala. Una sola sala. Aquí veremos si usamos el arcado o qué. Aunque no es una... No es un piso. O sea, no es una sala muy... Es decir, la recompensa no es extraordinaria para usar una carta que te permite volar. Podríamos usarla en algún otro lugar, pero bueno. Toma ya. Vale, un corazoncillo. ¿Qué hay aquí? Uh, esto me interesa más. Mira, ya se nos compensa. Fantástico. Vale, esto ya está. Voy a pillar este corazón también. Tú aquí. Y tú aquí. ¿Y esto qué es? Ahora lo leemos. Lo leemos. Coño. Se ha hecho mierda. Vale. ¿Qué es eso? Que no sé dónde está, por cierto. Aquí está. Interaccionando con la máquina. Gives the familiar back. ¿Eh? ¿The machine? Y todos los players to choose the familiar. ¿Qué es lo que queremos? Vale, da igual. Esto no. Es mejor lo que tenemos. Es algo del mod ese que añade las máquinas. Nada, nada. Esto hay un personaje. Que se juega un poco así. Con upgradeando ayudantes y tal. Ya lo jugaremos. Ah. Hostia, lo revento de un toque a estos, eh. Estos son duros, eh. De un toque los mato. Estos no. Las cacas estas parece que no. O sea, la caca rápida. La caca veloz. La hiper caca. La fast caca. La fast caca no. A ver aquí. Oh, uf. No me gusta esto. No, paso. Bueno, a ver. No me gusta. Ah, sí. Lo pillaremos. Lo pillaremos. Porque todavía tengo... Tengo tres corazones de margen. O sea, tienen que darme mucho. Como para quitarme el... El de hueso, ¿sabes? Vale, aquí... He pillado llaves antes. Me la tengo las mismas, ¿no? ¡Coño! Uf. No me han dado todos los pedos, tío. Vamos a usar las... Dos llaves, va. O más dinero. No está mal. No es mala opción. Vale, pues bueno. Vámonos. Estamos en el tercer piso, ¿no? No hemos avanzado mucho. Pero no hay problema. No hay problema. Coño. Ah. ¿Esto le hace más daño? Nunca lo he sabido. Creo que lo hace más o menos el mismo, ¿no? Sí, lo hace el mismo. Pasa que se queda como quieto y le puedes dar más. Muy bien. Vale. Ya no tenemos pacto. Esto es más vida. Y un trinket. ¿Qué nos da ese trinket? ¡Hostia! Ep. Segundo objeto de Guppy, ¿eh? Nos interesa. Mira que me gusta el de esto. Pero a ver si podemos conseguir Guppy. Entre los pactos y tal. Bueno, es que solo nos falta uno. Un objeto más y ya tenemos la transformación. Que a ver, tampoco es lo mejor con esto. Porque, bueno, lanzamos bombas y atacan de veces. O sea, el DPM es muy poco. Pero bueno, algo es algo. Y el daño también no es muy alto. Uy, qué pequeño, ¿no? Pequeñito. No te dan nada. Esto es pequeño. Te vienen de arte cosas. Algo distinto. Una píldora, ¿no? Una píldora. Como que han... Como que han... Han sorbido esa píldora ellos. Y por eso son tan pequeñitos. Se han empildorado. El buen empildorador. Buen empildorador. No está aquí. Pues no está aquí. Tu, 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 tu. Vale. Oh, oh, oh. Oh, qué gustillo. Uy, que sí. Uy, esto va muy bien. Oh, Dios. Ojalá en este piso consigamos el pacto, tío. Y pueda pillarme esto. O sea, el pacto. El objeto de guppy en el pacto. Y pueda pillarme eso para llevármelo, tío. Eso es muy bueno, tío. Para evitar... Joder. Para evitar tonterías. Tontos y cosas así. Ahí veremos si entramos. Y por aquí, ¿qué? Coño, estos son mis moscas, ¿no? Claro, es que cada vez que despajo un piso son dos moscas de gratis. Que realmente para guppy... Me ha dado, ¿eh? Me ha tenido que dar. Me cago en la puta. A ver aquí. Con versetas. Nada. Arcade. Son bombas fantasma, eh, tío. Va, tenemos lo de dar vida. Que lo... Puede que lo usemos. Tenemos el niñato este también. Va, luego veremos qué hacemos. Vamos a hacer cosas aquí también. Qué asco, ¿eh? Joder, es que me cago en la puta. He ido a destiempo, he hecho mal. Tío, ¿en serio? Vale, más pacto. Debíamos tener pacto, tío. Tío, 72,5. Bueno, 72,5% es mucho. Oh, estamos de gratis de la tienda. Oh, tenemos el regalo. Hostia, tío. ¿Qué me llevo ahora a la sala del demonio regalo o esto? Vamos a usar esto aquí. Vale. Porque ahí teníamos... Ahí tenemos el arcade. Mira, el derecho está rápido. Tenemos el arcade y nos puede... Podemos ir a que nos recargue el ítem, ¿vale? Este quiere bombas. Este le podemos dar bombas, ¿eh? O sea... ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón! Vale, ya. Danos alguna cosa, tío, de bombas. Algo de bombas. Ah, este da pasta solo, ¿verdad? No daba ningún ítem de bombas, este. ¡Oh! Hostia, mamá mega. ¿En serio? Tío. No me des esto, cabrón. Mira que hay ítems de bombas, pero no me des este. Ya me gusta, ¿eh? Pero... Pero bueno. Look up. Ah, claro. Tenemos píldoras buenas ahora siempre. Hostia, nunca me he enterado de... Que hemos pillado de esto antes. El objeto ese. Joder, cuántas cosas curiosas y... Que podemos hacer en esta partida, por dios. Coño, ¿y ahora esto? Vale. Vale, vamos primero a cargarnos esto así. Ahora iremos aquí. ¡Oh, perfecto! Mira, y esto me lo pillo de gratis. Y esto... ¿Something wrong? Esto no. Vale. Ahora hay que entrar en la sala. Vamos a cargar esto antes. Mientras iremos por ahí a buscar el objeto. Y esto también lo quitaremos de la pool. La bombita no va mal, ¿eh? Es un buen ítem. El problema es que sirve para los pisos de arriba. Pero aquí... O sea, sirve. Es más útil en esos pisos. Y a ver estas setas. Nada. Podría haber sido algo. Nunca se sabe. Coño, que mal lo he hecho. Espérate. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh, nen! Vale, ¿y esto qué es? Ah, claro, no lo sé. Antes de volver a ir y volver todo el rato. Vamos a dejar aquí las cosas. Esto sí podemos llevarlo. ¿Esto qué es? Lemon Party. Va, esto me da un poco de igual. Va, este sí. ¡Hostia, el bufón! ¡Oh! ¿Qué hacía este, tío? El loco al revés. ¿Qué putas hacía? Ah, espera. Podemos saberlo, ¿no? ¿Nos lo dice? Drops all your hearts. ¡Ah, sí! Te lo da todo, te lo deja todo en el suelo. Por si quieres duplicarlo o algo. No, pero no nos interesa. No nos interesa. Vamos, nos llevamos esto. Y lo otro es Lemon Party, que da un poco igual. Y aquí esto tampoco sé por qué lo rompo, pero es costumbre. Vale. Algo va mal. Vamos a dejarlo. Esto no me interesa. Vale, joder. Aquí quería llegar. ¿Qué es esto? Arts One Flight Orbital. Vale, esto nos interesa también. Vamos a romper esto. Coño, aparte las puedo, es verdad, las puedo lanzar. Pretty fly. Me encanta cuando dice pretty fly. What makes you small? Maravilloso. Si tenemos muchas de small, ¿también nos dan algo o no? Hostia. A bonus, que va... Hostia. Uf, qué cosa rara, ¿no? No me gusta, tío, esto. Esto no me gusta. Da un bonus, que está muy bien, pero decrece cada vez que te... A ver, mejor de lo que tenemos es eso. Así que vamos a pillarlo. O sea, ahora estamos fuertes. Pero iremos... Dekayendo. Iremos entrando en miseria. Vale, no hemos podido recargar eso. Así que vamos ahora a recargarlo. Ahora hay que hacer cosas, ¿eh? Ahora hay que hacer cosas. Un poco de mid-max, del rico. Porque quiero ganar, obviamente. Vamos a hacer cosas. Primero esto. Hostia, claro, también... Puta, también vale con esto. Y si nos curamos... Ah, ya se ha roto ya. Ya se ha roto. Ya se ha roto, dicen, tío. Vale, aquí tenemos pasta. A este también le vamos a dar, porque nos puede dar un corazón. Y luego al... Al máquinas, ¿eh? Al energy. Que nos dé energy. Vale, perfecto. Y nos cura uno. Vamos a darle ahora. Más pasta. Vamos a recargar eso, por supuesto. Y a este le podemos dar bombas. Recárgame también. Así con uno consigo cosas. O sea, dinero y el otro... ¿Sabéis? Nos ha dado uno de suerte. Fantástico. Ya podemos entrar ahí. ¿Veis? Ya me seguís el rollo, ¿verdad? Entrar aquí. Y bueno, aquí no tenemos la red roll. Pero podemos hacer esto. Esto no me gusta. ¿Esto qué hacía? La carta. A ver. Que ya lo tenemos todo hecho, ¿eh? Pero... Ay, pero hay que... Coño, hay que recargar. Lo he dicho antes, no lo he hecho. Hay que recargar para el diablo, tío. Por si sale el diablo. Sale decirnos hello. ¿Esto te recarga de uno a seis? ¿O cómo va? ¿Las recargas? No sé muy bien cómo funcionan. Vale, a este ya no le puedo dar más. Este sí. Tío, pero recárgame todo entero, cabrón. Vale. De hecho, ahí tenía una batería también. Bueno, no pasa nada. Ya está. Lo tenemos recargado. Vale, ahora vamos a buscar los corazones que nos quedan. Que son este. Y ya está. Bueno, aquí hay medio, ¿no? Este es medio. Sí. Hay más por ahí. No hay más. Podemos entrar en la sala esa también. Vamos a entrar. Últimamente no tengo mucha suerte en estas salas. Pero bueno, salimos al arcade. Vamos al arcade. ¿Veis? No he tenido suerte. Bueno. No pasa nada. El arcade, ¿qué pollas digo? Ahora podemos dar aquí un poco. Hostia, cabrón. Pero rompete. Voy a darle las otras. ¿En serio, tío? ¿No se rompe? Vale, a este tío no hace falta que lo usemos más, ¿no? No, podemos usarlo para recargar otra vez. Y tomar una carta de gratis. ¿Carta o bomba? Carta. ¿Cuál es? El juicio. Vale. Vida, 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 más vida. Se suele dar vida a este. Va, una bombita. Esto es un poco caca, ¿no? Esto que... No sé qué hacían. Esto da igual. Vamos a pillar a la bomba. Tenemos dos bombas. A ver si nos da algo más de dinero con estas dos bombitas. Este. Este que nos recarga un poco el ítem. Y oso. Ahí, este no puedo darle nada más. Bueno, pues nada. Vale, ahí bajo tenemos la bomba. Ahora... Ay, no puedo... Bueno, sí se puede explotarlo con esto. Hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo fino. Ahí está. Uy, tengo más pacto, ¿eh? Me ha dado más... Más pacto, por supuesto. Porque he hecho el mal. Y hacer el mal siempre está bien. Ay, coño. Había dos aquí. Vale, pues vamos así o qué. Al boss. Luego miramos si hacemos más cosas. Me da cosita. Porque, claro, podríamos usar el regalo en la sala del diablo. Pero es que esto me puede interesar más. Uf, qué asco el boss este. Por Dios, ¿eh? Va, ya está. Joder. Hace tiempo que no me salía este. ¿No tenemos pacto? ¿Qué dices? ¿No tenemos pacto? ¿Todo esto que he hecho para nada? ¿En serio? ¿No tenemos pacto? Pues pillaremos esto y lo usaremos en la sala del boss. Que nos puede salir alguna cosa de daño o así. Porque quiero llevarme el cupón, ¿eh? Vale, vida. Ok. Ah, espera. Vida, vida. Vida, un momento. Claro. Esto me lo pillo. Vamos. Joder. Pues nada, chico. Mira. Me he quedado igual. Vale, ya está, ¿no? Hemos hecho todo ya. Tenemos esa carta ahí. Que a ver. Tanto por tanto. Vamos a pillar la carta. Y así. Si en algún momento tenemos que usar algo por el estilo. O nos toca jera, ¿no? Jeraera. Pues podemos hacer que todo sea más bello. Duplicar todo, básicamente. Y esto me apetece. Igualmente tampoco lo usaremos para nada. Mola, ¿eh, tío? Joder. Bueno, mola. Todo revienta. Ah, mira. Me ha revetado esto también. Vale, no hay nada aquí. Pues venga. Para abajo. Para abajo. Tenemos que ir al diablo, ¿eh? Recordad. Hay que vencer al... Al Satan. Satanás. Es el único boss. Que hay que vencer. Satanás corpatito. Coño. Yo pensaba que se abría, pero no. ¡Ahora! Y tú mueres también. Perfecto. Coño. ¡Ahora! Perfecto. Joder. Vale. Hostia. Qué asco. Tengo una regeneración, ¿eh? Que no va mal, tío. No va nada mal. Ah, podría pillar eso mal. No puedo. ¿Secreta? No. Vale. Ahora hay que ver... Como diantres... ¡Hostia! Pensaba que estaban todos por dentro. Joder. Que me han... Ah, porque me cago en... Porque están estos trozos que no puedo pasar. Y yo estaba confiado de que podía esquivarlo, pero no he visto esto y no he podido esquivarlo. Todo tiene su explicación. No os preocupéis. Hostia, el cristal también es buenísimo. Ay, no me he llevado al final de los pinchos, que también es buenísimo. Eso también es buenísimo. Todo es buenísimo. Vale. ¿Qué hacemos, tío? Vamos a llevarnos esto. Porque de momento, para despejar salas al menos, luego ya nos quedaremos con lo otro para el boss. O sea, ahora tenemos 100%, ¿eh? O sea, muy mal tenemos que hacerlo como para no tener pacto, ¿eh? Bueno, nos tendría que quedar toda la vida, básicamente. No tiene más. Joder, con estos corazones. Estoy un montón. Qué asco. Buena. Bueno, es que esto mata a los dos. Estos son los dos, ¿no? Sí, hay las dos transformaciones. El hueso y este. Y esto los mata a ambos. Ay, aquí no puedo pasar. Qué lástima. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Aquí podría haber secreta. Oh, podría. Es uno de estos lugares así raros que a veces puede pasar. La madre con los niñitos. O sea, traído la madre, el padre y el tío raro, ¿no? Que está ahí con dos cabezas. Siempre hay uno de estos. Cago en la puta. La puta, me cago. Sangre de Dios. Ya me estoy encerrando otra vez. Me estoy curando, me estoy curando. No hay problema. ¡Muere! ¡Hostia! Que se regenera. Vale. A ver, vamos a probar aquí también. Que puede ser... No, puede que no. O aquí. No. Falta daño, ¿no? Falta daño, falta daño. Y tanto que falta daño. Hostia, mi propia... Mi propia bomba. Otra vez. Corazón blanco. Vale. Mío. Todavía no sé exactamente cuánto duran estos corazones. No sé si es por dañar... O sea, porque quedan dañados. Por... Por cada piso. Por equisadas. No tengo ni idea. Por usos. Por lágrimas que disparan. Sería un poco raro, pero... Vamos a ver. Hostia, se han muerto... Las mitas se han muerto solos. Se han muerto solos. No he hecho nada yo. No está aquí, tío. ¿What? ¿Cómo he pasado? Hostia, ¿qué puedo pasar tú en medio de las de estas? Soy tan pequeño que puedo pasar. No voy a volverlo a hacer. Porque es un poco risky. Pero... Sepad que puedo. Lo habéis visto. Y si no, tirad patas el vídeo. Si no, se ha corrompido este momento. Porque a veces me pasa. Ahí está la sala. Del treasure. Hostia, esto es una mierda. Esto no me gusta un carajo. Y todo el rato me salen estos... Con estos personajes. Ah, no me gusta porque... Bueno, ya dejamos de ser... Dejamos de ser este personaje. Así que... No podré desbloquearme lo que yo quiero desbloquearme. ¿Qué coño es esto? Ah, vale. Joder. Ayer no me acordaba de... No me acordaba de la llave. Vale, ok. Muy bien. Es más grande mi ítem. O sea, mis ítems son más grandes. Mis ayudantes y tal. Que yo. A ver... No deberíamos morir. Así que... Vamos a pillarlo. Porque yo que sé. Pero... Por quitarlo de la pugna que fuera. Que no nos vuelva a salir, ¿no? Que en la sala de... Bueno, no habrá Dios. Pero yo que sé. Que no nos vuelva a salir. Que a veces... Estas cosas... Dices, coño, ¿en serio? Y te vuelvas a salir a algún lugar... Remoto. Uy. Coño, que hay gusanos también. Putos gusanos. ¿Qué ha pasado? Faltan gusanos, vale. Ya está. Tienda. Aquí es donde me disfruto. Disfruto más. Vale. Pues no está mal. Un corazoncillo. Todo está en descuento. Porque tenemos las rebajas. Eso está de puta madre. Para pillar. No quiero usar usos para... Gastar usos para el de este. Coño de puta. ¿Entra? Ahí hay un cofre buenísimo. Ahí hay un cofre buenísimo. ¿Dónde va? ¿Qué pasa? Chicos. Esta sala es rara, ¿no? Esta sala... Con estos enemigos. No sé. Soy yo. Soy yo. Son ellos. Son ellos, en verdad son ellos Esto cuando se va La luz, ¿no? Que dices, hostia ¿Es nuestro o es de ellos? Es de ellos Y es como un poco, aquí algo está pasando Algo traman Un poco raro, ¿no? ¡Oh! Tengo mucha vida, tío Me sorprende, pero tengo mucha Tengo mucho de todo No voy nada mal, ¿eh? Puto fetus, tío, es buen personaje El cabrón Voy a hacer zap de gratis y... ¡Uh! ¡Tres corazoncillos! ¡Oh, la, la! Señor francés ¡Pam, pam, pam! ¡Uh! ¡Yo no sabía que puedo hacer esto! ¡Tanta cadencia tengo! ¡Su puta madre! ¡Cómo me has subido, tú! Como la espuma Venga Ya no sabía dónde estaba Perdón Es tan pequeñito Es tan pequeñito No tenemos el jodido Vale El que quería Es justamente El que se me ha... Maravilloso Uno negro no era... Ah, no, esto no No, perdón No, no Me he equivocado Vale Estoy full vida, tío Y tengo demasiada... Tengo demasiada... Hay demasiada vida Ahora mismo en pantalla ¿Cómo hacemos esto? Me gustaría volar Pero no puedo Vale, en este piso habría que usar... Bueno, en este piso En... En este piso no En... Oh, tenemos la... Eso del trabajo también ¿Ya lo he agradeado? ¿Ya lo he hecho? ¿Qué he hecho para hacerlo? Pero no sé qué... ¿Para qué ha pasado aquí? Creo que le he dado pasta, ¿no? ¿Cuánta pasta le he dado? No sé cuánta le he dado Le he dado dinero Y se me ha agradeado, ¿veis? Ahora está... Está, está En fin Tiene una corona ahí Que flipas El tío lo está gozando Vale ¿Qué más hay por aquí? ¿Secreta? La secreta no la hemos encontrado, ¿no? Puede estar aquí perfectamente Pues no Podría estar... Podría estar... Podría estar... Podría estar aquí perfectamente Pero ya hemos buscado aquí Este lugar Y no estaba aquí Aquí puede estar también Ay, coño, aquí De hecho, debe estar aquí, ¿no? ¿No está aquí? Ah, bueno, aquí también puede estar aquí ¿No? ¿En serio? Pues que yo pongo mal las bombas Pues también puede ser, ¿eh? Puedo ser yo perfectamente O sea, pues no Pues no está aquí Está aquí, ojalá esté aquí Ay, no he cogido lo de Guppy, por cierto Bueno, aunque da igual, ¿no? Da igual coger lo de Guppy O sea, al final... La cuestión es cogerlo una vez me vaya No en el piso Ah, a ver ¿Podemos pensarlo bien esto? Ah, puede estar ahí Está ahí en la tienda Vale, esto me lo pillo Ya he hecho bien de venir aquí otra vez Esto me lo pillo Esto una lástima Muchas lástimas, ¿eh? En esta partida Este piso al menos sí, tío Qué lástima No he podido pillar nada de eso O sea, de los cofres Vale, joder Aquí estaba Coño, ¿en serio? Es que disparo mucho, ¿eh? Disparo que me da miedo a mí todo Puedo golpearme Tengo demasiada vida O sea, sin problemas Va, esto... Tiene su aquel Pero... No Pero tiene su aquel ¡Ey! Ah, vale Vale, pues nos vamos al siguiente piso Con demasiada vida, tío Para mi gusto Exceso de vida Pero exceso, ¿eh? ¡Ay, no hemos entrado ahí! En la de los pinchos Vamos a entrar Perdón, perdón, perdón Perdón Disculpad Que no había visto, tío Que no habíamos entrado Voy dejando bombas por ahí Luego me las encontraré Y me quitaré vida Pero como tengo vida de sobra Pues da igual Una por aquí ¡Ah! ¡Ay! ¡Tú, tú, 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 tú! Vamos A otra cosa Ahora sí Vamos al siguiente piso Va Que ya es hora No hay que conseguir nada más aquí Ya hemos visto todo Absolutamente todo A ver Las bombas Cuidado Que ahora que no las he puesto Lo he dicho, ¿eh? Que no las pondría Y que más de una me la comería No sé por qué lo he hecho eso La larga Mira, mira ¡Ay, ay, ay! Me falta velocidad Joder Tardan bastante en explotar Toma bomba ¡Uy, no! ¡Ay, espérate! He dicho que cogería Un corazón Vale, pues nos vamos Ahora sí Al siguiente piso Que este Hemos estado En cada piso Estamos bastante Run pacífica No, run Run Lenta Run cuidada Estamos cuidando La run Estamos cuidando De esta partida Que quiero Al menos ganar Al menos Le gana al diablo Y ya está A satán Otro corazón De esos, tío Le he cogido Instantáneamente Tengo dos Ahora ya Ah, entonces Se mantienen En pisos Bueno, no sé No hay nada más Y ya está Estos me dan asco Porque ¡Guau! Soy tan pequeño Que no me da aquí, tío ¡Guau! ¡Qué guay! No me da ¡Uhú! ¡Uhú! Yo voy a dar bombas Para ti Ahí no puedo entrar Aquí está la base secreta No No Uh, suculento Vale Esto es una bombita Joder Es que Vale, igual Hay que destruirlo No hace falta ¿Cómo yo no puedo destruirse? ¿En serio no puedo destruirlo? No puede ser Ahora Joder ¿Qué es esto? Templanza Vale Le he puesto En el peor lugar De todos, tío En el peor lugar De todos Le he puesto esto ¿En serio? Vamos a Espera Vamos a jugar Ahora ya Esto No me quita El otro Al final Se acabará destruyendo No pasa nada Tengo que pensar Digo Vamos a poner Un lugar un poco alejado No sé qué Lo pongo aquí, tío Tengo que pasar siempre Pero si quiero coger mis monedas Bueno, da igual Tenemos más monedas ahí Tenemos más corazones también Vale Uno aquí Uno aquí Y ahora a ver Cómo hacemos esto Ah, vale Si hago así Ya se queda quieto Bueno, no hay corazón A ver, estamos full vida Pero yo qué sé Por el vicio, tío El vicio Joder Los enamorados Venga ¿En serio? Ah, claro Porque es doble Porque tengo el de esto Sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Cómo estamos mimaxeando todo? Por Dios A ver Es que antes no me ha dado nada Esta cosa Entonces, coño Tengo todavía el resentimiento ese De... Joder, a ver si me das, cabrón Tampoco Tampoco me ha dado nada Aquí hay arcade Cuidado Joder, hay dos más Como para trolear Me parece esto Vale Corazón negro Hostia, pues sí No vamos a pillarlo todavía Y la luna Vale, para hacer teleport Para huir de la sala de los pinchos Aunque estoy... Ahora no haría ni falta hacer midmax, eh Podríamos ir ya un poco Un poco a ese voleo Y ya está Mira, he descubierto la secreta Sin querer Porque estamos muy bien No sé dónde está ¿Dónde está? ¿Aquí? Pues aquí ¡Oh! ¿Qué dices? Vale, esto tampoco está tan bien O sea, está bien Pero ya llevo el cupón Que ya me gusta Vale, se ha apagado Me he arrumado ¿Esto qué es? The Fool Vale, otra carta de teletransporte Coño Vamos ¡Ojo! Tío, tengo que poder volar De alguna manera Va, este también Cuidado con este Pues está bastante divertido, eh No nos vamos a engañar One make you small Otro Creo que al final Seré tan pequeño Que será problemático Pero bueno Me gusta ¡Soy pequeñísimo! O sea, apenas me pueden tocar Yo creo que puedo Pasar ¿Ves estos pinchos? Pues puedo pasar Entre medias de los pinchos Sin que me toque nada Porque yo soy tan pequeñito ya Que nada me afecta Mira Sala secreta Vale Pues mira que bien Ya tenemos Otro brazoncillo más Estamos OP Estamos OP Overpowered Vamos a algo, ¿no? ¿Ah? ¡Oh! ¿Qué es esto? Refuse all missing Spawned a joker card Messines de la match For every new floor If you have no Your hair containers You will gain If you have at least One meet You will lose a hair Hostia, ¿en serio? Hijo de puta Joder, pero que hijos de puta O sea, con esto perderé vida Cada piso Pero te da cosas muy buenas Y te da un Una carta de joker ¿Eh? Y te rellena todo ¡Wow! Que objeto más jugoso Curioso objeto Tiene muchos pros Pero también sus contras Entonces tienes que ahí Puedo jugar Un poco entenderlo Tienes que entenderlo Coño Vale, que me... Bueno, venirán todos por aquí, ¿no? Supongo Si se voy disparando Pues van a venir todos Bueno, porque ya disparo Lágrimas normales Pero son bombas, ¿sabes? O sea, disparo tantas lágrimas Vale, esto me lo pillo Coño Pero pensaba que era la caca Y esto vamos a cambiar un poco Uy, las cartas Tampoco viene mal Aunque tengo las píldoras también Así que ya me gusta Que salgan píldoras de vez en cuando Esto... Vamos a pillarlo El smelter no va mal De hecho vamos a hacer así Vamos a hacer así Y ya me descuido del ítem este Un corazón... Ay, no Estoy full vida ya ¿Qué más hay por aquí? Vamos a buscar cosas, ¿no? ¿Esto del fuego qué es? Pues ven... Ah, es una activa, mierda Es una activa... No me acordaba Vale, y un aliado Un aliado que podemos curar O sea, podemos curar Podemos... Upgradear, creo, ¿no? En teoría Si sale otra máquina de esas De upgradear Y tengo un corazón De gratis también Mira que bien Vale Ah... Muchas cosas han pasado aquí Vamos aquí a ver qué hay Bumbo Bumbo Vamos a pillarte también Bumbo Mira, de hecho Bumbo Tengo una cosa para ti Tengo un regalo para ti Tío, Bumbo es más grande que yo casi Es casi más grande que yo ¿Qué había aquí? Ah, sí, coño, de objeto este No, perdón Aquí no, está ahí Bueno, en fin Te he regalado una cosa Que te va a sorprender Tengo justo aquí Justo aquí Tengo Mira, mira, mira Qué ricura Bueno, espera Yo también quiero coger un poco Y no se rompe esto No se rompe Chico, pues Mira Vale La luna O lo otro Ay, nos falta explorar eso Vamos a ir por aquí Un poco Vale Eso quería yo Esa sala Exactamente Es la que yo gustaba De interesarme Joder Es que Es que es un no parar Vale Hortia, ¿en serio? Ah, claro Porque puedo entrar Ah, no Pero todavía no puedo acceder Me cago en Claro, pero puedo entrar Por aquí también Sí, sí Creo que voy a pillar Ese objeto A ver ¿Cuántos pisos nos quedan? Nos quedan Uno, dos, tres Cuatro Bueno, al menos Tres pisos Para completar Lo que yo quería completar O sea Uno, dos, tres Con tres pisos Voy a perder tres corazones A ver Son corazones Pero Y uno va a ser Uno de hueso Uno de los corazones Que perdamos Me acabo de curar Si no Hostia, no sé Tío, no sé qué hacer ¿En serio? ¿En serio? Ahora me lo das Ah Bueno, este tío Ya está full upgrade ¿Verdad? No hace falta que Saque más dinero Vale, entonces ¿Qué hacemos ahora? Joder Qué partida, tío Puedes hacer un montón De cosas, tío En esta partida Voy a coger de full Vamos a llenar un poco Los Esto Voy a coger de full Iremos a matar a mamá Rápido Luego volveremos ¿Vale? Y cogeré el objeto ese De que te rellene A todos los corazones Creo Porque yo qué sé Porque ahí Solo se vive una vez ¿No? Y hay que hacer cosas Porque así Si nos quita vida roja A ver Tampoco No creo que nos quite vida roja Aparte Esto nos ayuda A Leviathan Tenemos el 16% De pacto Habrá que ver el pacto Lo que es O sea Lo que Lo que nos sale No olvidamos tanto Hay un delay siempre Entre disparo y disparo Y quieras o no A veces no me da tiempo Cuando veo a la mamá Que sale No me da tiempo A darle Vamos a pillar este Que realmente esto da igual Porque al fin y al cabo Al fin y al cabo Tienes que Tenemos que ir a Satán No a No a Delán Pero bueno Ya de paso Pues haremos Delán también ¿No? Ay nos había salido el pacto No 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 había salido No había salido Vale 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 pues haremos otra cosa más Que es Pillar más pasta Básicamente Joder en serio ¿Otro held up? Pero esto no Tenía un uso solo Bueno en fin Tío quería Pillar el ítem Con Poca vida Y así Me la llena ya de paso Pero Aquí había salido Una llave de estas Esto nos da daño También por cada piso Así que Mira además nos da Tres de daño Y es Leviathan Tío O sea Si conseguimos Leviathan GG Y tenemos muchos ases Para conseguir Leviathan Aquí sí me gusta entrar Pero no sé por qué entro Vale vamos al siguiente piso Nos va a quitar un corazón Ahora en teoría ¿Veis? Un corazón menos Pero tenemos 0,5 más de daño Un ítem un poco De doble filo ¿No? Más o menos Pero bueno Aquí está muy bien Coño ¿Eh? ¿Pues a la secreta? No sé dónde está ¿Dónde estaba? Bombas Que nos dan un poco igual Aquí abajo Esto lo pillo ¿Esto qué era? Producción fetal Ahí no me he fijado Bueno da igual Coño Me he dado a mí mismo Soy súper listo Un extra life Respawns in current room With half a hair Massive seas down And Hostia Hostia Qué cosa más rara Bueno Vale Te da una vida extra La cuestión es ahora ¿Cuál va a ser la primera vida Que tengamos? O sea La vida extra O sea Responderemos con En Blue Baby O en esta cosa rara Pequeñita Que ha salido Son buenas preguntas ¿Eh? Buenas Si nos gustan Estas preguntas No veo nada No he disparado nada Es que no me veo Tío Soy tan pequeñito Me he perdido el corazón Ya También podría haber Ahí en la otra sala Que había un corazón Ey Coño Ya ves Que había un corazón Que había dos corazones medios Pues podría haber Gastado solamente Un medio corazón Ahí Bueno Tengo que olvidarlo ¿Había roca marcada? Joder tío Voy demasiado rápido Tío No No he dado bien Vale Ahora sí Vale Está por aquí el boss Supongo No se quitan Estas Pugas Pues nada Cuantas bombas Pobrecillo No Uy Espérate Vale Perfecto Joder Que bien Vale Joder macho ¿Podéis salir más? Por dios Vale Recuerda que hemos cogido El redog también O sea que Todo va más lento Gua Giga 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 Me gusta más esto ¿No? ¿Esto qué era? Ah sí Esto era No Esto no me gusta Oh La matriarca Tío Hostia ¿Sabes qué? Lo he duchado poquísimo Pero muy poco Pero muy 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 poco Es curioso Es bastante original Además Dentro está El gusanajo Este Que luego te sale ¿Qué trinket es? ¿Esto? Anda Pues es verdad O sea te da un trinket Al azar Y ahora si lo quitamos Pues se jode ¿No? Y ya no vuelve a aparecer Vale Bueno es bueno saberlo Me da igual O sea pero Es bueno saberlo Tío Quiero un buen pacto De satán No estás mierda A ver Esto está bien A ver ¿Nos incrementa El tamaño de la bomba O qué? No no se ve Bueno el daño Debe ser superior ¿No? Supongo Cuanto más lejos Este Qué lástima Pero eh Al final No podemos hacer Guppy tío Me sabe mal He intentado Máximo Para hacer Guppy Y no No podremos Tu 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 Recto Paso Uy La bomba Mierda Mierda No veo nada Tío No me veo A mí mismo Lo digo en serio Soy demasiado pequeño Mientras se está cargando El ataque Mega ataque Eh Secreta Uno super No secreta Ahí está el boss Bien Vale 33% De pacto No es un 0 No veo nada Recordad que nos van quitando Uh ¿Sí o qué? No sé qué es Nada No Pensaba que era alguna cosa Guppy tío La puta de Babilonia Y el otro no sé qué era Y cabrón se lo ha cogido Vale pues para abajo Hay que matar El diablo Es el mal De todos Estos cabrones Ey Esto es lo que Lo que he cogido ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? Es como un señuelo Para de enemigo Ey ¿Esto qué coño es? Hostia Ese enemigo es nuevo también Más nuevo de algún mod Supongo O de algún juego No sé Pero yo no lo he visto nunca Ni en mods Ni con mods Ni sin mods No hay nada aquí Ok No estamos tan bien de vida Eh Cuidado Bueno No hay nada aquí ahora Las cabezas estas de Brimstone También dan un asco Hay muchas cosas que dan asco En este juego Madre mía tío Qué asco Es que qué es un asco esto Por el amor de Dios No me digas que no vamos a ganar Por perder la vida Lo tonto Que soy capaz Soy de estas cosas Es que hemos cogido dos packs Uno ha sido gratis Pero el otro Lo hemos cogido también Y al ser una FK Bien grande El muñeco ese Yo no sé Lo único que hace todavía Vale No está aquí el boss Pues hemos Bueno Puede estar aquí la serveta No Tampoco está aquí Aquí tenemos Un cofre de estos No No me gusta No me gusta No me gusta Y esta sala todavía menos Aquí puede estar la sala No No puede estar aquí ¿Puede estar aquí? No No Aquí hay sala Joder ¿Cómo va a estar aquí Si hay una sala? Yo te soy tonto tío Vamos 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 Mira como plantas bombas Tú también A ver Si que puede estar aquí Antes lo he dicho un poco así Pero Pues no Pues tampoco Mira a mí mismo Bueno Tenemos vida ahí Ahí abajo Uy el corazón que te llena todo El matemesis además Bueno el matemesis No puede Puede que no funcione muy bien Nos hemos quedado igual No Ha ido bien Mira nos hemos pillado el corazón The tower Tampoco es muy útil Y el corazón ese Perfecto Uy Bueno Si Si ya está No lo necesito Va a restores Hell Luego Esto lo vi el otro día Estamos con vida De momento ¿Vale? Pero lo usaremos En cuanto tenga poca vida Si alguna vez pasa Ahora en esta partida O sea lo usaremos Una vez haya vencido A Satan En todo caso Cuando vayas a Satan Puedes ir al piso A explorar Otra vez Otra sala de estas A ver A veces hay drops Que hay aquí Esto que era No Nope Mira que bien Vamos a pasar Vale ya está la sala Vale vamos a ir directamente Sin muchas contemplaciones Aquí siempre hay que poner una bomba En el momento idóneo Pero haciendo así Pues siempre es el momento idóneo Venga Satan Oye Ahora se va a tener problemas Voy a tener problemas Porque claro Esto se va moviendo mucho Suerte que no tiene mucha vida Y yo veo unas hostias que flipas Como tengo mucho daño Mira ya está Bien Vale Da igual Ya hemos hecho lo que quería hacer O sea Del resto me da igual Vamos a intentar Ir un poco a Al señor ese Y ya está Guau Suculentos Todos ellos Así me gusta Vale Lo he pensado bien Si pero bueno Ahora estos no los podemos rellenar Aunque quito Lo que no está escrito Por cierto Lo que no está escrito Quito Madre de amor hermoso Mierda Y también me quito a mi Un corazón entero Evidentemente Con una bomba lo mato Creo que no Pero casi Uff Es que detones Si tuviera algo antiexplosivo Mira Ranger Porque si Ahí falta gente ¿Quién falta? Ah coño Ahí hay uno Vale Hay otro aquí Joder ¿Cuántos hay? Vale Uy Esto está bien Y esto Me da igual Vamos a pillarlo Por quitarlo De la pu Como siempre Pero Joder Cuántos hay Por dios Dan asco Esos están bien Putos fantasmas Tío Puto asco Vale Los he matado a todos Menos mal Uy Estos caen de dos bombas Vamos Bien Corazones ¿Y estos cuánto dura este? No mucho Tampoco No había pensado Tiro el doble de bombas Ahora Como he cogido el niñato ese Claro es verdad Tiro el doble de bombas Estoy super OP Lástima de la vida Pero estoy muy OP Ah me ha dado tío Estoy a un toque Uy aquí puedo morir Perfectamente He muerto ¿No? He muerto He resucitado con ¿Quién soy ahora? ¿Soy Blue Baby? Ahora soy Blue Baby O soy el pequeño No sé No sé quién soy ¿Quién soy? Ahora sí que soy Isaac Porque no sé quién soy Soy hiper pequeño Seguro que soy el El niñato ese No soy Blue Baby Oh que guapo esto Estos son nuevos Del mod también supongo ¿No? O de O de O son de Isaac Ué Pero puedo estar aquí Ahora sí soy Blue Baby Ahora sí soy Blue Baby Ahora seguro que soy Blue Baby Porque ahora tengo tres corazones Entiendo Entiendo que sí ¿No? Bien Un combo Uhhh Espérate Espérate Uff Uff Que ahora esto Oye Tengo mucho Muy poco rango ¿No? Pero Ahora esto nos puede matar Muy fuerte también A nosotros Quiero ver Quiero ver a Adelán Cómo sufre con esto No veo No veo ni dónde estoy Todo es más grande que yo Guau Mira esto Tío Y ya está señores Así se hace Esta una run Tranquilita Muy en extremis Ahora al final Pero joder Ha estado bien Las vidas Al final mira Han valido la pena Ah claro Y desbloqueado Es verdad Claro Claro coño Porque es Blue Baby ¿No? Lo he desbloqueado con Blue Baby esto ¿Dónde está Blue Baby? ¿Dónde he pasado? Sí Ah a ver Sí sí Hostia Me faltaba Derrotar a The Lamb Supongo No sé En fin Nada más Hasta aquí el vídeo Hasta aquí la run Bastante larga esta creo Y como siempre decimos Pues nos vemos A ver Hasta la próxima